He cortado la misión de antes, esta es un capítulo de Destiny más, estamos aquí en una de las misiones que es matar al... el matar contes, perdón Vamos a hacer aquí esta misión de... de la zona del Arecife Level 28, vale Salimos donde está el de los fosos de la invocación en el asalto ese que teníamos antes, estamos en esta zona de aquí y vamos a matar a gente de la colmena Así que vamos a ir matando a toda la peña que tengamos por aquí poquito a poquito Estamos en solitario, normalmente se hacen con escuadras de tres jugadores, vamos a ir poco a poco sin aventurarnos mucho, porque va a ser difícil en solitario hacer este tipo de misiones, vale A ver si sale... el algo... que nos fríen aquí estos cabrones A ver... que me haces hombre... un poquito de por favor Venga, venga, vamos a cubrirnos, vamos a tener que hacerla lenta, vale No va a ser tan sencillo, una persona suele hacer esto, aunque esté a nivel 28 los enemigos son muy duros, vale Si no me equivoco la maga estará... es eléctrica la maga, no, es este fuego Vamos a ver si me da tiempo y me cambio la escopeta Oh, la llevaba bien, no la llevo bien, joder A ver si le puedo quitar por lo menos todo el brindaje Y le meto un cartuchazo Vamos a ver, y que es lo que le eches hay ahí Esto... esto va a ayudar, si Esto va a ayudar bastante, si Encuentra el matradagones en el círculo de huesos Bueno, pues vamos a ir a buscar al señor No hay nada, ningún tipo de cargador de la secundaria Si, aquí hay uno Es el cargador aquí Voy a ver si hubiese... Juraría que tenía un arma Pues se ve que la dejaron en el inventario Bueno, no pasa nada Vamos a ir hacia allá Y por la puerta Vamos a tirar por aquí Y ahora... No sé... No, no me jodas que están estos aquí Señor... Las guanas Esto me va a venir de puta madre para los fragmentos también Venga, hasta luego Caballero Hasta luego Por aquí pues... Me voy a encontrar la nave zica que viene todos los días Aparte de mi misión Así que... Voy a estar entretenida, entre comillas En este apartado de la misión Porque... Me va a costar bastante Vamos a irse plan un poquito entre ellos Porque... Porque... Tiene ni puta gracia Señora bruja Vaya si usted a dormir Señora bruja A ver por qué Tenemos un bandalín Bandalín, bandalín El level 28 Y sigue apareciendo Nave zicas Me están ayudando Pero un requete montón A ver si puedo matar El bandalo de... Es amarillo Que es el que más me puede llegar a... A dar por saco Joder, los cabrones No quiero utilizar aquí ahora la super En este caso se la echaré a... La brujilla Coño, que me asusta este hombre Me cago en lama Ya dale carraca ahí Vale Venga, fuera Hola Bueno, seguimos Seguimos Vamos a entrar Fuera Ahora viene lo bueno De aquí nos va a salir ahora Un gran señor Creo, ¿no? He pensado que iba a salir de aquí algo Si van a salir este tipo de gente Pues como que no mola nada Esto no mola nada Estoy buscando actividad Es que... Hombre, ya va a salir de ahí, ¿no? Eso es otra cosa Yo estoy buscando el... El pavo este De los cojones Venga, hombre Con la sigileza ¿Dónde está usted? ¿Quién está aquí, no? Pues... Le voy a dar otro regalito Porque es buena persona Y las personas Que son buenas personas Pues tienen que tener Regalos Otro regalo le voy a dar, ¿vale? Y ahora A tomar por el Mindongong Joder, es que me han amantado Ahora aquí Pero lo más posible es esto Bueno Hemos pasado ya La misión Hemos conseguido ahí El símbolo del juicio ese Que es para Intercambiar con Con Baric Del Arecife Y esto se ha quedado pillado ¿Qué cojones ha pasado? Venga, ya está Aquí lo tenemos Bueno Pues nada Nos vemos en otro En otro canal